Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Iniciaron con el tercer año de capacitación a docentes sobre el idioma Xinka. Así lo dio a conocer Stephanie Rosales, educadora bilingüe de Cooperativa El Recuerdo. La actividad que estamos desarrollando en esta mañana es acerca de las capacitaciones de Xinka, de un programa de educación bilingüe e intercultural Xinka que dio inicio en el año del 2018. Ya ahorita los docentes que están recibiendo estas capacitaciones están en el tercer nivel, pues en cada año se está trabajando con un nivel. ¿Cuántos docentes están participando el día de hoy? El día de hoy tenemos un aproximado de 120 docentes y estamos trabajando por grupos. ¿La culminación de este taller es por fases o cómo es el proceso? Es por fases, es por niveles. En el 2018 se dio el nivel número 1, 2019 el nivel 2 y en este año que estamos trabajando, estamos iniciando con el nivel 3. ¿Cómo ha visto usted la participación de los docentes en estos talleres que les han impartido? La verdad que han estado muy participativos, muy dinámicos, les gusta cooperar y aprenden bastante lo que es el idioma Xinka. ¿Cada año se unen más docentes o son los mismos que han venido trabajando desde hace dos años? Cada año se nos están integrando más docentes y es algo que apreciamos y nos alegra también de que ellos puedan venir a adquirir este conocimiento para después compartirlo con sus estudiantes. ¿Un aproximado de maestros estarán culminando esta tercera fase? En esta tercera fase estaremos culminando aproximadamente con 1,300 docentes. ¿Cuántas capacitaciones llevan hasta el momento de esta tercera fase? ¿Cuál es la primera que tienen en este año? En esta fase es la primera, pero ya estamos con la séptima capacitación. Esperamos durante el año realizar otras capacitaciones más, haciendo un total de 10 capacitaciones. Gracias por ver el video.